Otro día me fui a llegar por ahí Por la parte de la niña, sin el último fin Llegando a mí, y me lo encontré en la brutal Ese hombre era un montado Mi misterio de que despedezas Molda hasta deja de fumar que quede Y muy rápido la preparé Oh, oh, mamá mía, lo que te ha pedido Y él, ni un pico de bola me dio Mamá mía, ha hecho tu prevención Y a mí, extraño nunca subió ¿Qué puedo hacer ahora? Ya no hice mucho la cola Oh, oh, no, 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 no No lo pido, no, 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 ¡Suscríbete!